Ya. A ver, continuamos. Continuamos, continuamos. Dice, para seguir resolviendo los problemitas, ya, tenemos que saber la siguiente propiedad, ya. Hay un matemático llamado PITOX, que descubrió algo bonito, ¿ya? PITOX descubrió algo bonito. Una circunferencia, PITOX. ¿No? Lo que pasaba era que a esa circunferencia lo cubría, lo cubría con una figura de cuatro lados, como se nota en la guitarra. ¿Está bien? Mira, esta circunferencia ha sido cubierta por esta figura de cuatro lados, cuyos lados son A, B, C y D. ¿Está bien? PITOX, ¿qué dice PITOX? ¿Ya? PITOX analizó esta figura y sacó la siguiente conclusión. Mira lo que concluye PITOX, mira lo que concluye PITOX. PITOX concluye lo siguiente, que las caras opuestas, las caras opuestas A y B, si lo sumas, te va a dar lo mismo, o sea, igual a las otras caras opuestas, C con D. Eso dice PITOX, suma estas dos caras, te tienen que dar lo mismo, C con D, las sumas. ¿Está bien? Con esa propiedad vamos a resolver, no todavía la fija, la última, por su veinte, de Eva, sino que vamos a resolver un problemita más para fortalecer esa propiedad que te acabo de dar, ¿ya? No, esto no es fija de Eva, por si acaso. Esto no es fija de Eva. Pero tienes que hacer el siete, ¿ya? Algo rapidito, nomás, profe, porque no es fija, ¿ya? Hago mi circunferencia, trazo mi cuadrilátero, ¿está bien? Algo así, ¿ya? ¿Qué dice? Calcula BC, BC, ahí está. Si AB dice AB es 2, AB esto es 2, AD es 7, AD es 7, CD es 13. CD, esto es 13. Chicos, aplicando la propiedad de PITOX al ojo, ¿cuánto vale X? Estrella, Yovanka, Alessandro Aquino, Anthony, Bill, Carlos, ¿cuánto vale X? 8, 8, 8. Profe, PITOX dice, suma los dos, suma, ¿cuánto sale? 15. Esa suma me da lo mismo, X más 7. Al ojo me sale, ¿está bien? Facilito, ¿ah? La suma de acá es la misma de acá. De acá me sale 15. Acá también va a salir 15. Ya, profe. Mándame por chat tu respuesta del 7. Ya te mandé. Mándame por chat tu respuesta del 7. Ya te mandé, profesor. Clara bien, Chío bien, Maricielo el primero está bien, Estrella bien, Estrella bien, Yovanka bien, Lady, bueno, ¿será? ¿Dianita Molasco bien? Bien, Diana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo lo has hecho, profe? Dime, Patrick. ¿Cómo has hecho? No lo he entendido. Allá. Esta propiedad he aplicado, Patrick. Vitor, la suma de caras opuestas que tiene que dar lo mismo a esta suma de estas caras. La suma es 2 con 13, ¿cuánto suma? 15. Este 15 debe ser lo mismo acá. X más 7. También debe sumarse 15. Está sumando el 7, pasa a restar 15 menos 7, 8. Solamente hice eso. ¿Está bien? Vitor. 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 Manden sus respuestas, William, bien. Mía, 8. Mía, ¿qué? Mía, profesor, ¿está bien o está mal? No, le envié abajo otra respuesta. Mía, 8. ¿Por qué mandaste 8, Mía? Porque... 8, 7. No, abajo mandé otra respuesta. 17 Pitágoras. Mía, 7. No, se no me sale, no entendí. Solo sé que los dos salen en el mismo número. Mía, ¿qué número has colocado acá? ¿Tres? ¿Acá? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, no, iba 7, ¿no? Ahí estás confundido, Cucita, ¿eh? ¿Te das cuenta? Corrige. Corrige. Ya. Ximena. Corrige, Ximena. No sale esa respuesta. No sale eso. Corrige. Ahora sí, Mía. Ahora sí. Ya le envié a decir. Sí, me había confundido en el orden. Ximena, corrige esa respuesta. Tienen que colocar bien los datos, pues. Si no colocan bien, te va a salir todo mal. Tienen que colocar bien. Ya. Listo. Manden su respuesta, por favor. La suma 2 más 13, 15. X más 7, 15. Lo igualas y sale. Nada más. Ximena. Ximena, ¿antoni bien? Ximena, corrige, por favor. Manda tu respuesta correcta. Sí, Antony, ¿está bien? ¿Está bien esa respuesta? Ah, ya. Listo. Ahora sí. Nos vamos a la fija de leva. El más planca de todos. La más planquita. ¿Ya? La más planquita. Como más o menos ya te has familiarizado con el problema. Como ya te has familiarizado con la propiedad de las caras opuestas. Basamos a la fija de leva. 10. El número 10. El número 10. Te dan tu circunferencia. ¿No? Te has tenido golpeado igual. Por un trapezo. ¿No? Por una figura de cuatro lados. Un trapezo. Algo así. ¿Ya? Algo así. Mi hija de Eva. Este es el más planca de todos. Dejen atención. Dice. Calcula el perímetro. Te están pidiendo perímetros. El perímetro del trapecio ABCD. A. D. C. D. De todo el trapecio de la figura de cuatro lados. Te piden. Si B. C. Paralelo a D. Y su mediana tiene una longitud de 10. A ver. La mediana. Es. Una longitud de 10. Hemos visto la semana pasada en cuadriláteros. La mediana. Vamos a recordar. Si tú tienes un trapecio. ¿Ya? La mediana tiene esta línea que estoy colocando acá. Ahí está la mediana. Propiedad acá. Mediana. ¿Por qué? Porque estas dos porciones son iguales. Y acá también igual. Si arriba es A. Y abajo es B. Esto de acá. X. Que es la mediana del trapecio. Lo vas a obtener. ¿Cómo? La suma de ellos dos. Sobre dos. ¿Ya? Ahí está. Esto es de la clase pasada por si acá. Propiedad. La mediana es la suma entre dos. Porque es el punto medio. ¿Ya? En este problema pasa lo mismo. Arriba A y abajo B, ¿no? Arriba A y abajo B. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice? La mediana. La mediana. Es 10. La mediana. Es 10. Eso es tu data. Mediana es 10. Pero, ¿cómo tienes la mediana? Sumando entre dos. O sea, sería así, ¿no? A más B sobre dos. Eso tiene que darte 10. Eso es la mediana. La mediana es la suma entre dos. Ahí está. Por lo tanto, está dividiendo, pasa a multiplicar. A más B, ¿cuánto vale? 20. A más B vale 20. Ya, chicos, ya salió todo. Ya salió todo. ¿Sabes por qué? Porque, mira, chicos, esto de acá, el perímetro es la suma. A más B más este lado y más este lado, ¿síoma? ¿Está bien? La suma de los cuatro lados. Pero tú ya sabes cuánto es A más B. Mira, A más B es 20. A más B, este lado con este lado es 20. Por pitot. Por pitot. Yo no sé quiénes son estos dos, pero yo sé cuántos suman. ¿Cuánto debe sumar estos? Maricielo, Estrella, Yovanta. ¿Cuánto debe de sumar? Si A más B, A más B, suman 20. ¿Cuánto deben sumar ellos dos? 20. 20. Por la propiedad de pitot. Esto tiene que ser 20. Respuesta. El perímetro es todo. O sea, 20 con 20. Perímetro, respuesta. El perímetro sería la suma de estos dos. 20 con 20, 40. Listo. Ahí está. ¿Te entendió? Te imagino, ¿no, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ya te mandé mi respuesta, profe. Ahora sí, mándame por chat tu respuesta. La que mandé. Para tus 20 en el EVA. Ya, profe. Ya. A ver, vamos a ir. El 10. Mía. William. William. ¿Ah? ¿Qué está haciendo acá? Está bien mi respuesta, profe. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. 40. No, no sale 40. No, la de abajo. Mandé el último. Luis, bien. Jimena, bien. Vamos a mandar de nuevo. Tony, bien. William, sale 40. No, corrige. Mía. Yo la envié ya. Profe, ya la mandé ya. Sí, mía, está bien. Eric, bien. Yovanka, bien. Diana, bien. Diana, bien. Ima. William, no sé si está bien, dice. Ya te dije ya. Ya te dije si está bien o no. Jimena, mío. ¿Ah? Ya te dije si está bien tu respuesta, Jimena. Sí, bien. Estrella, bien. Clara, bien. Mía, sí, está bien. Estoy un poco volado. Dice a tierra, profe, dice a tierra. William, sí. Pero está bien, está bien, todo está bien. Con la respuesta que me han mandado hasta ahora, pero te una, no me estás equivocado. Ya, chicos, está bien hasta ahí. William, corrige esa respuesta, por favor. ¿Cuándo me sale? Ya, corrige. Patrick, manda tu respuesta. No mando nada. Sí, pero no he entendido ahí. ¿Cómo sale 40? Sumas 20 más 20. Claro, pues. Estos dos lados suman 20. Los otros dos lados suman 20 por la propiedad. Los cuatro lados, por lo tanto, van a sumar la fusión de ellos dos. 20 más 20, 40. Porque son los cuatro lados. El perímetro es los cuatro lados. ¿Me va a pasar el Eva? Sí, Anthony. Bien, Anthony, tu respuesta. Anthony, bien, tu respuesta. Ya. Eva, Eva, Eva. Eva, Eva, Eva. Vamos a buscar al Eva. ¿Están listos para el Eva? Comenzamos el Eva, chicos. ¿Todos listos? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Hácelo. Lo lanzo. Listo. Ahí está. Mando por WhatsApp. También voy a mandar el enlace. Ahí está. Ahí está. Listo. Por WhatsApp también he mandado el enlace del Eva. Ya. Comience. Listo. 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 ya terminé, chau chau nos vemos, cuídense los que acaban se pueden ir retirando al break al break al break al break profe ya terminé, ¿me puedo ir? ya me voy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién habló? ya Ximenita nos vemos, terminé dice nos vemos, chau chau los que acaban se pueden retirar, no hay problema chicos no hay problema, se pueden retirar cuando acaban y sin por ver, no hay idea si no se hubiera no hay problema más ya me tú no Gracias. 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 Chao.